El día de hoy, en un hecho lamentable que se repudia por toda la ciudadanía y por todas las autoridades, se logra la materialización mediante orden judicial del presunto victimario que agredió físicamente al niño de tres años. Es así que de una manera articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación y con todas las autoridades, sigue el procedimiento de judicialización y se le notifica esta orden de captura de esta persona por violencia intrafamiliar. De esta manera, en un tiempo récord y articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de este presunto agresor del niño de tres años.